Tremenda polémica por racismo. En el mundo de la moda no todo es color de rosa y un ejemplo de ello es que la firma sueca H&M está en el ojo del huracán por publicar una imagen de su reciente colección en línea que muchos tomaron como una ofensa a la comunidad afroamericana. Y esta acción ha provocado que el cantante canadiense The Weeknd no quiera elaborar más con la compañía. Como parte de su línea infantil H&M publicó la imagen de un niño de raza negra vistiendo una sudadera color verde con un mensaje que muchos consideran ofensivo, pues en la prenda se lee el mono más cool de la jungla. A pesar de esta acción la sudadera continúa la venta aunque la imagen del menor ha sido eliminada de las redes sociales de H&M.